Todo el mundo con las manos en el aire, ¿qué? La mano al aire, ahora damos el conteo en 3, 2, 1 Estamos aquí muchos años en esto, guerreando codo codo, surgiendo con el resto Peleando como quieras pa' ganarnos el puesto, y hoy día yo señalo, me convierto en maestro Por eso demuestro mi mierda en los textos, así es como yo digo, pero soy gigantesco Estamos aquí celebrando la fiesta del freestyle, porque lo que ven es talento, es lo que hay Último, seguro, y es así como suena, mira que yo vengo tirando siempre la plena La crema de la crema en esta escena, así que regale una bulla al Movistar Arena ¿Cómo dice Colombia? ¿Quién sigue el cito? Y es que aquí en este cypher solo habremos campeones Ganar una Red Bull batalla es áspero, es bueno, ganar dos Red Bull batalla, eso es increíble Además, tener todo el flow, la presencia, la voz, ¿saben a quién le refiero? ¿saben a quién me refiero allá? Río para el gran, y leve ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el ritual acá? ¿Qué hubo? ¡Ey yo! Celebramos en este día, Bogotá quiero una algarabía, que se sienta el talento que hay en Colombia y también en la fría Me encanta rapear muy real con la experiencia, pero los nervios del primer día ¿Qué tal? Esto es improvisación, rapeamos siempre metemos, aquí hay gente que tiene hasta organización Cualquiera puede salir campeón, esa es la celebración, pero mañana conmemoramos la muerte de Garzón Última ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, Machi? ¿Qué? 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 Salimos todos siempre del barrio El lenguaje aquí es el free Y el mundo es el escenario ¡Tiempo! Como dice Bogotá, 11 ¡Tiempo! 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 ¡Ay, ay, ay! Continuando con este panel de jueces increíbles, tenemos otro campeón, pero campeón en Venezuela ¡Ay, ay, ay! Este man es la definición de la impro Si saben de quién hablo, ¿cierto? Por ahí veo las manitos Todo el mundo que pasó allá arriba, todos, todos haciendo así, el ritual para recibir al gran... ¡Letra! ¡Tiempo! 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 Yo necesito un palco para que vengan a verme Mi mente va hasta lo más profundo como verme Es algo normal espero que puedan entenderme Hago rap porque amo hacerlo, no para entretenerte En lenteso dejo poesía erótica Seduce tu mente de manera exótica Es lógica que te enamores de esta técnica Te dejo medicina como tribu étnica Cuando yo diga rap, ustedes dicen real Rap, rap, rap Cuando yo diga rap, ustedes dicen real Rap, rap, rap Esto es espectra de la rima Como dice Bogotá Espectra Espectra Naso, el cypher está ardiendo Ardiendo Está en el momento preciso Como para que rompamos un récord ¿Saben de quién les estoy hablando? Este último parcero Viajó directamente desde el otro lado del charco Para aterrizar a ver el mejor talento colombiano Fue campeón mundial de Red Bull Batalla Con tan solo 15 años Su nombre está inscrito en la historia de los récord Guinness Por favor, que suene de aquí hasta España Ruido para el gran Arcano Let's go ¿Cómo dice? ¿Cómo estamos, Colombia? Vamos, conmigo Check, 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 yo Ahora viene Arcano En tres, dos, uno Chimbo Todo el ASEANO se cruzó al Arcano Por puro respeto al freestyle colombiano Ha venido el rapero Y vamos a pasarle a una chimbo por cero Y vamos a pasarle a una chimbo por cero Me dice que está aquí soltando el flip Representando este país Yo digo rap Tú dices real Colombia en el panorama internacional Último Y estoy contento Muchísimas gracias Aquí vengo Gracias por venir al evento Y estos tres, dos, uno ¡Cierto! Como dice Colombia ¡Arcano! ¡Arcano! ¡Arcano!